Ya estamos de regreso y estamos en Francamente, y para nosotros es un gusto regresar nuevamente a un espacio más con Casa Azul, que en este caso viene acompañada de la artista plástica Kimberly Román, artista plástica, próxima a presentar una exposición, y está con nosotros Víctor Hernández, quien es director de Casa Azul. Ayer tuvimos al maestro Jorge García, hoy tenemos al director de Casa Azul. Muchas gracias, don Víctor, por venir. Muy amable, nos agradecemos mucho aquí a Zona Franca, a ustedes en la personalidad que nos inviten. Estamos completamente abiertos, y Kimberly, ahora sí que tú eres la que llena esta entrevista, a razón de una exposición, Romic. Sí, Mundo Romic. Que vas a presentar, platícanos qué es Mundo Romic. Mire, Mundo Romic es más como mi perspectiva en el mundo. Yo veo así el mundo muy bonito, aunque esté en problemas, esté pasando una situación muy fea. Veo las cosas muy tranquilas, veo hasta desde un brillo del sol a reflejado en un árbol, lo veo literalmente muy bello. Y es por eso que yo quería, con mis propios dibujos, reflejar una situación así totalmente extraordinaria de algo tan cotidiano. Es excelente, digo, y qué bueno que haya todavía personas que vean la realidad desde otro punto de vista, que lo veas con más colores. Pero además, es finalmente yo creo que tu primera herramienta para poder plasmarlo en un dibujo. O sea, primero tienes que tener una perspectiva diferente para poderlo reflejar, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poco de lo que, la exposición, ¿qué nos podemos encontrar en Mundo Romic? Pues, se basa más en, pues, ¿cómo es decirlo? La creación de todo el mundo desde un inicio, desde la madre universal a que creó todo. Es no solo mujer, plasmo más mujeres que hombres, pero también están los hombres. Y quiero demostrar esa parte de la mujer que es así la creadora de todo, la que da luz, la que también da fuerza. Y también quería dar así como la creación del color. En una de las obras se puede ver claramente que se ve compuesta de todos los colores. Y ella es la que refleja la luz. Ella es la creadora del mundo, Romic, y desde el universo con pequeños trazos, el universo, galaxias y entre todo eso. Bueno, tienes algunos dibujos. Vamos a verlos y tú nos explicas más o menos cuál es la técnica que utilizas. Veo varios bocetos, pero tú dinos, explícanos. Me platicabas al inicio que iniciaste con el manga, de alguna manera como un primer paso, ¿no? Pero de ahí ya empezaste tú a recrearte completamente. Sí, andaba viendo el manga, ya que era mi primera referencia, me encantó. Y pues es una serie en específico y veía que había tanto movimiento, tanto esa sensación de que ¡guau! El manga es muy vivo, ¿no? Ajá. Es un dibujo estático, pero que tiene como varios matices que te remiten movimiento. Ajá, sí, exactamente. Y pues empecé a copiarlos y así, y sí era frustrante en un inicio decir, ¡ah, no me sale! Pero no me dejé por vencida, seguía dibujando, practicando diario. Desde muy chiquita sí, literalmente andaba dibujando, coloreando, aunque me saliera de las líneas, se veía todo deforme. Pero sí, ya poco a poco se vio y mi primera creación fue un personaje de mí misma. ¿Esa eres tú misma? Ajá. Así te ves. Tiene varias transformaciones, tuvo varias transformaciones conforme dependiendo de mi vida. Antes se veía con, literalmente con ropa muy sencilla, hasta con un cascabel en el cuello, porque sí me gusta, es referente a que me gustan mucho los felinos. Sí. Y ya después, poco a poco se veía desde creciendo el cabello hasta el tipo de ropa o las posiciones en que las ponía y tenía ese tipo de expresión. Y pues esta es la más actual, es lo que así me siento, literalmente. Una chica así libre, aunque no se vea tan elegante, pero se da a ver que es divertida, es alegre, es muy expresiva y muy sensible en cosas así muy creativas. Yo creo que lo más importante, maestro, usted no me va a coincidir conmigo, lo más importante es que se ve feliz. Claro. Se ve contenta, ¿no? Es un reflejo de su cara. Claro. ¿Qué más tienes por ahí? Pues también, en un inicio también quería hacerle amigos a mi personaje. También están basados en gente que yo conozco, desde una amiga, desde la escuela, hasta un amigo del extranjero. Ok. Todos tienen así un rasgo diferente. A mi amigo del extranjero le gusta mucho la medicina. Y mi otra compañera era muy fuerte, se veía tanto un poco como, así muy como un hombre, pero se veía también tan delicada como mujer. Y otro, pues, pues, es relacionado con mi pareja actual. Ok. Lo veo así con unos rasgos literalmente muy bellos, se me hace súper atractivo y siento que es muy fuerte y es lo que quería representar en el dibujo. Muy bien. Aunque literalmente no se vea tan igual, pero es lo que yo veo. Y también tengo un compañero de la universidad que es súper gigante, pero es fuerte y a la vez es cariñoso. Es como un panda, literalmente. Sí, sí, sí. Y así. Nunca falta un amigo de ese tipo, fuerte, alto, pero que es todo corazón. Sí. Bueno, lo que yo veo es que finalmente tienes una gran sensibilidad y el hecho de volverlo galería, me parece que es una forma, maestro, de poder promover precisamente que los jóvenes que tienen estos talentos, porque hay bastante talento en las escuelas. Hay bastante talento escondido y el hecho de darle un espacio, me parece que es la mejor manera de promover que precisamente esto no se deje de hacer y que los jóvenes vean que realmente se puede, se pueden expresar, pueden aplicarse en una actividad artística y que ésta se exponga, ¿no? Para que finalmente el público la vea. Es correcto. Casa Azul lo que pretende precisamente es abrir un espacio a las expresiones juveniles, ¿verdad? Ojalá que algún día nos den oportunidad de aparecer también en una caricatura de los viejos. No, bueno, pues imagínate, sería un honor. Pero bueno, de alguna forma el abrir el espacio es porque precisamente la participación de la juventud en el arte y la cultura aquí en León es muchísima, es muy amplia. Hay una gama de trabajo de los jóvenes, pero no tienen espacios donde exhibir o donde presentarse. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es acercarnos a algunas instituciones, a algunas escuelas con la finalidad de que utilicen el espacio que les ofrecemos en Casa Azul para que de alguna forma ahí lleven a su público, ahí convivan con ellos, ahí expliquen las intenciones de su arte, lo que buscan. Y desde luego, pues que vayamos poco a poco acogiendo precisamente a este arte juvenil que se caracteriza por estar abajito de las élites culturales, en donde no tenemos acercamientos muy cotidianos. Entonces, sin embargo, los jóvenes formalmente y diario están interactuando y siempre están buscando de qué manera conectarse con otros jóvenes. Y yo creo que en automático se van rompiendo con círculos, ¿no? Con ciertas cataturas, los círculos culturales de pronto suelen ser muy cerrados, suele haber una cerrazón, ya no digamos de las deficiencias institucionales. Creo que en México hemos aprendido a vivir con ellas y a pesar de ellas, pero que los círculos se presenten en esos cierres tan tremendos que no permitan que nuevos creadores empiecen a desarrollarse. Creo que ya es el... Y creo que Casa Azul está haciendo una labor importante. ¿Cómo te acercaste, Kimberly? Cuéntanos, ¿cómo llegaste a Casa Azul de manera que dices, quiero hacer una galería, quiero presentar lo que he estado creando? Evidentemente quieres seguir mejorando, me imagino, pero empezar allá a presentar algo de lo que has hecho. Pues, literalmente fue gracias a un compañero, se llama José de Jesús Méndez Lara, me intruyó a Casa Azul y literalmente sí vi que era un gran espacio muy bonito de así poder expresar ahí yo. Y fue con una gran facilidad y tienen una amabilidad muy hermosa de aceptar, ¿no? Porque pues ya he visto y experimenté que no hay mucho lugar que te deje como ser artista local, principiante y meterte, ya que tienes que tener un currículum y exposiciones. Y una serie de requisitos. Exactamente. Y pues agradezco mucho a Casa Azul de que me aceptara, aceptara mi trabajo y pues que me dejara exponer en su lugar. Digo, no lo dibuja maestro, pero yo creo que el elogio es importante, ¿no? Ah, claro que sí, muy amable y parte de venir de una muchacha tan joven, una futura artista. Es interesante, ¿no? Y bueno, ¿esto no es lo que vas a tener en la exposición o sí es parte de...? No. Esto es algo tuyo, ¿no? Sí. Esto es algo que tú estás creando. Lo que vamos a ver en Casa Azul, ¿es algo similar o es algo ya más elaborado? Es justo, algo más elaborado. Es que en la carrera que estoy estudiando, artes plásticas, todo empezó literalmente con un pequeño boceto en la clase de abstracción. O sea, empecé a hacer como dibujos literalmente sin rostro, simplemente con figuras. ¿A improvisar? Ajá. Querían que abstrayéramos algo y literalmente, pues, no me doy mucha la abstracción, pero quise hacer lo mejor posible y empezó a salir todo esto, estos seres así no tan detallados del rostro, de los brazos ni de las piernas, pero que dieran así una fuerza con el color y con el significado. También soy de la edad de colorear mucho, me gusta mucho el prismacolor, así empecé también y también entré a la carrera porque quería experimentar otro tipo de materiales, hacer que mis dibujos fueran mucho más reales, más vivos. Y, pues, así empezó con otros personajes y hasta desde paisajes en encausto. Esto sí se puede ver, va a haber unos en la exposición y, pues, están muy interesantes. Entonces, quise hacer ya mi propio mundo porque literalmente son así como, lo veo como un anime o un manga que estoy haciendo mi propia historia. Ya tienes los personajes y necesitas darles un escenario. Sí, y así como otros tipos de seres, desde su hábitat y desde sus animales. Quise hacer unos animales muy diferentes, así, o sea, quise serían en la actualidad, o sea, sí se veían aquí en este mundo, pero combinados con otra cosa como este escarabajo con gorila, hasta un ave mitad, búho, león y avestruz y así. Y, pues, me gustó plasmarlos y tuve la oportunidad, gracias a la carrera, de plasmarlos en todo tipo de materiales. Y ahí dije, ahí soy yo y ahí empecé a plasmar, a pintar con todo y texturas, todo, todo. Y me siento muy bien porque estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Eso soy yo y es lo que me está dando a dar. Quiero hacer eso. Y lo que quieres compartir. Ajá. Este, pues, maestro, imagínese. No le llena de motivación cómo lo cuenta Kimberly, pero qué importante finalmente que esto tenga una repercusión, tenga eco, y que haya espacios, ¿no? Cada vez más para poder trasladar esta emoción, ¿no? Claro. En la juventud, que tenga un lugar donde expresarlo, ¿no? Claro que sí. No nada más el espacio está abierto para este tipo de actividad. Hoy acabamos de tener una conferencia, hace una hora, sobre el mundo del rock y el origen del rock. Había 50 jóvenes ahorita escuchando a un expositor. Es increíble, como ya el rock es una historia del pasado. Ese rock que conocimos en un tiempo, bueno, nosotros, los 50s, cómo nos damos cuenta cómo hoy para los jóvenes es como una joya, ¿verdad? Entonces, el Centro Cultural tiene precisamente la intención de abrirle el espacio a este conjunto de cosas que todavía los jóvenes no conocen, o que les van a conocer por el internet, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es bueno que lo que queremos es no perder el contacto con ellos. Así es. Esa simbiosis que hay de jóvenes con cultura y la Casa Azul le ha sabido sacar muchísimo provecho. Es correcto. Kimberly, pues no te resta más que invitar a nuestro público. Cuéntanos, ¿qué fechas? ¿De qué hora a qué hora? Ubícanos dónde está. Por ahí vamos a estar poniendo el cartel. Ah, ok. Pues será el 10 de agosto de este mismo año, e igual en Casa Azul, en ProArte Cultura Casa Azul, y tendrá una permanencia de dos semanas hasta el 24. Correcto. Donato Garo, 328. Exactamente. Ayer ubicé...